Un buen surco, después del intento del tiro que sacó, vemos cómo está la cancha floja, también hay que destacar esta situación y qué efecto pudiera tener en la parte complementaria, porque el primer tiempo ya prácticamente se nos está yendo, aunque se va a terminar hasta el 52. El toque para Moreno, Iván, dejando con Romero, aquí con el diente, que ya dentro del área cuando se trata de la marca, aquí el disparo, gol, gol de León. Ha llegado el primero, AT&T, estrena iPhone 13, más TikTok ilimitado, con la acción en el servicio dentro del área para el diente López, que la prende como viene y ahora sí logra vencer al arquero Holguín. Este es un gol por México, gol por la salud que beneficia con 15 mastografías a mujeres de bajos recursos, gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y tú, TN, Osvaldo Maestro. Sí, cuando parecía que Santos iba a terminar el primer tiempo con gran actuación defensiva, terminan descuidándose por un factor aquí, mire, el dedo López no disputa como debe en esa pelota aérea, la terminan ganando y en el recento del diente, que es muy vivo, es un tipo que es zurdo natural, le cae la pelota y de primera le pega un punterazo y vence a Holguín. Adelante Maestro. No puedes darle espacio a un jugador. La Liga MX se vive en VIX, disfruta de la emoción que generan los partidos del fútbol mexicano a través de nuestra plataforma. Recuerda, descarga el app de VIX y no pierdas detalle de la Liga MX.